Hola, ¿cómo están? Soy Lidia Aguilar de Mi Video Un Dulce y el día de hoy vamos a aprender a preparar este riquísimo quequito de yogur, pero de chocolate. Miren, es la típica receta de yogur, esa es la que hacemos en el vasito individual de yogur, el que usamos para medir el resto de nuestros ingredientes, pero esta vez le vamos a poner un poco de cocoa para tener este resultado final, que es un quequito súper esponjoso con una tonalidad así media chocolatada, que es riquísima. Esta vez le he puesto un poquito de azúcar en polvo para decorar, pero con un poco de poche o salsa de chocolate, queda espectacular. Si quieren ver cómo preparamos este riquísimo y fácil quequito, entonces los invito a seguir viendo el video. Empezamos, miren, tengo aquí tres huevos y lo que vamos a hacer es usar el vasito de yogur, es un vasito de yogur individual que lo compran en cualquier supermercado o bodega y esto es lo que vamos a usar de medida para el resto de ingredientes. A estos tres huevos le vamos a poner todo el contenido del vasito de yogur. Yo estoy usando un yogur griego natural. Ahora miren, usando este mismo vasito, entonces vamos a echar el resto de ingredientes. Entonces tenemos un vasito de aceite de origen vegetal, el que ustedes quieran, de girasol, de canola, de coco, de palta, de oliva, el que quieran. Y esto lo vamos a mezclar. Ya, vamos a batir solamente hasta integrar, ok? No es necesario hacer un gran batido, no necesitan batidora, nada, ok? Ahora miren, ahí vamos a agregarle dos vasitos de yogur de azúcar. Entonces aquí vamos, uno y dos. Unimos y mezclamos. Bien, unimos. Ya está toda la mezcla muy homogénea. Ahora miren, ah. Estas son las medidas normales que nosotros usamos para nuestro quejito de yogur. Sin embargo, como esta vez le vamos a agregar cocoa para hacerlo de chocolate, aquí le vamos a agregar además tres cucharadas de leche. Entonces si yo agarro, uso una cuchara común y corriente de su cocina. Y ahí le voy a agregar la leche. Y mezclamos. Y ya está. Vamos ahora con los ingredientes secos. A ver, para los secos. Vamos a cernir tres vasitos de yogur de harina. Esta es harina sin preparar, harina común, harina sin agentes leudantes. Tres de estos. Uno. Dos. Y tres. Vamos a ponerle una cucharada de polvo de hornear. Si ustedes usan harina sin, perdón, si ustedes usan harina preparada o harina con agentes leudantes, bueno, ya no tendrían que ponerle el polvo de hornear. Hasta ahí es lo que normalmente nosotros hacemos cuando hacemos este quequito de yogur. Sin embargo, como ahora lo vamos a hacer de chocolate, vamos a agregarle cocoa. Entonces, con la misma cuchara que ustedes usaron para medir el polvo de hornear, vamos a medir la cocoa. Y vamos a ponerla así, abundante. Tres de estas. Que en verdad más o menos es la mitad del vasito de yogur. Pero vamos con tres. Una. Dos. Tres. Y cernimos. Listo. Muy bien, habíamos dejado acá nuestros ingredientes líquidos. Y entonces aquí le vamos a agregar los ingredientes secos. Vamos a agregarse los de a poco. Y un par de tanditas. Y mezclamos. Un poco más. Y seguimos mezclando. Y finalmente echamos todo. Y mezclamos bien. Bien. Una vez que vemos que todos nuestros ingredientes están bien integrados, entonces esto lo vaciamos al molde. A ver, tengo aquí un molde que es de 9 pulgadas de diámetro, o más o menos 23 centímetros de diámetro. Este es montable. Está engrasado y con un papel manteca en el fondo, que también está engrasado. Esto tiene grasa en spray, pero ustedes le pueden poner, si quieren, lo pueden engrasar con mantequilla y luego pasarle harina. Ahí vaciamos entonces toda nuestra masa. Bien. Y esto va a ir a un horno que lo tenemos precalentado, entre 150 grados Fahrenheit y 180 grados centígrados, por unos 45 a 60 minutos. Ustedes vean, ¿no? Que a la hora de meter un probador, debe salir limpio. Si sale con resto de masa, es porque necesita más tiempo de horno. 45 minutos asado nuestro quequito en el horno, y ya está listo. Hay que dejar que baje la temperatura unos 10 minutitos, para poder desmoldarlo y ponerlo en una rejilla. Miren, yo lo he dejado aquí en la rejilla, para que se enfríe, y una vez que está totalmente frío, si quieren le pueden poner un poch o algo, yo le pongo aquí. Vamos a cortarte, ¿ya? Miren, ¿qué sabroso que está? Es una opción súper, súper rica, y muy, muy fácil de hacer. Ahí lo tiene. ¿Vieron lo fácil que es? En verdad, es una receta infalible. Así que olvídense de la balanza, olvídense de las tazas medidoras, con el vasito de yogur, y una cuchara sopera, la común que tengan ustedes en su casa, nos basta para hacer este riquísimo queso. Yo le he puesto azúcar en polvo, y ya saben, le pueden poner chocolate. De hecho, queda riquísima, si al momento de servirla, bañan con una salsita de chocolate. La pueden acompañar con frutas, la pueden acompañar con helado, con crema chantilly, con lo que quieran. Espero se animen a prepararla, ya saben, en el casillero de comentarios me pueden poner sus preguntas, y yo feliz de responder cada una de ellas. Y si les gustó mi video, entonces no se olviden de darle like, y sobre todo, suscribirse a mi canal. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!